¿Se ve bien? Besiata Ishmaia, besiata Ishmaia con la ayuda del cielo vamos a ver que podemos aprender hoy todos hay un Midrash, un Midrash, el Tana de Beliau dice así, estudiamos que la persona no, no tenga quejas que no descienda con quejas a Akadosh Orpo, al Creador cuando, cuando él ve, ve personas por ejemplo, ve una persona justa, un sadic que todo está bien para él y ve a otro sadic, otra persona justa que las cosas le van todas mal entonces que vamos a preguntar, ¿por qué Hashem hizo esto? ¿por qué Hashem hace esto? no, que no preguntemos, no preguntemos así es el Midrash vemos un malvado que todo le va bien gente así que divertinaje en carro convertible rodeado de todas las un harén tiene ahí, ¿no es cierto? va a pasear por aquí, por allá no sabemos lo que pasa cuando no lo vemos vemos, pero nosotros vemos no vemos, no vemos que sea una persona que estudie Torah o que haga misbos está perdiendo el tiempo por ahí y vemos que todo le sonríe aparentemente y vemos otro malvado que las cosas le van mal y podemos preguntar podemos preguntar Hashem ¿por qué? ¿por qué hace esto? no el Midrash dice que la persona que pregunta que pregunta a Hashem como quejándose ¿por qué? ay, si yo quiero cumplir todo quiero hacer todo bien y todo me va mal ¿por qué? dice la persona que hace esto Mitjair Benachó Benachó ¿qué es Mitjair Benachó? está subida en peligro su alma está en culpa así dice el Midrash otro Midrash otro Midrash dice estudiaron los sabios que 974 generaciones antes de la creación del mundo Hashem se sentó escribió revisó preguntó hizo una prueba sobre la Torah sobre cada cosa que está escrita hizo 248 veces 248 veces preguntó sobre cosas de la Torah frente a los 248 miembros que tiene la persona nosotros sabemos el Hafez Haim siempre dice 248 miembros y 365 tejidos así trae que en total son 613 como los preceptos que tenemos ¿no es cierto? pero bueno acá dice que Hashem revisó la Torah durante esas 974 generaciones son son casi mil generaciones son casi dos mil años antes de la creación Hashem revisó toda la Torah 248 veces como frente a los miembros del cuerpo y después Akashu sacó sacó o sea editó vamos a decir editó o publicó la Torah y estableció que esta es la ley para todos nosotros y no hay ninguna cosa de la Torah que no esté en su lugar ni tampoco ninguna cosa que se pueda mover de su lugar como está escrito Amarot Hashem Amarot Teorot los dichos de Hashem son dichos puros como la plata o sea comparado con la plata que está purificada cuando no sé cómo se procesa la plata pero se tiene un proceso de purificación que que llega a estar en un estado de pureza mayor al fuego al fuego sí pero es hay un proceso no sé cómo se llama en hebreo es Saruf Saruf no de quemado no no de quemado sino con Sadiq Saruf y cada cosa y cosa que está establecida en la Torah si se mueve un poquito de su lugar esto puede destruir todo el mundo así dice el Midrash acá nosotros encontramos dos dos vamos a decir dos Midrashim del Tana de Beliau así dice el Rabe Simha Kessler Kessler Zeghazali Braha es el Rabe que era fue el Rabe de la ciudad de Kiryasefer desde su fundación hasta que él falleció estos dos Midrashim se ocupan aparentemente de dos temas de dos temas de dos temas diferentes uno habla del justo que le va bien o mal y el malvado y el otro el otro nos está hablando de la Torah que la Torah se anticipó al mundo pero cuando nosotros investigamos un poquito analizamos un poco vamos a encontrar que hay una relación hay una relación maravillosa entre entre las dos expresiones entre las dos las dos afirmaciones del Midrash y vamos a poder tener un fortalecimiento en la fe sobre el comportamiento de Hashem y Baraj en el mundo como Hashem maneja al mundo lo primero nosotros tenemos que explicar cuál es qué es esta investigación que Hashem hace sobre la Torah después de que Hashem escribe la Torah Hashem revisa la Torah acá habla de la palabra que trae es Hakirah Uderishah Hakirah es por ejemplo una persona la están interrogando esto se llama Hakirah que Hashem haga una Hakirah a la Torah es que Hashem investigue si las cosas están bien que trate de ver cómo está bien Dereishah también es como una exigencia cuando una persona vamos a suponer una persona lo atrapa a la policía entonces le hacen Hakirah y Dereishah Hakirah es una investigación le hacen un cuestionario tratan de que que saque todo lo que tiene escondido la persona que hizo quien sabe qué cosa hizo que saque todo para afuera Dereishah es lo que le exigen ahora a él entonces cómo qué cómo se puede relacionar esto de Hashem con la Torah es una pregunta algo que tenemos que tratar de de analizar y todo esta toda esta investigación todo este cuestionario todo esta todo esto sucedió durante 974 generaciones es un tiempo enorme y todo antes de la creación o sea que hasta que Hashem no estuvo seguro se puede decir así es una cosa un poco metafórica decir que Hashem esté o no seguro de que lo que escribió está bien seguro que lo que escribió está bien seguro no no nosotros no podemos dudar nosotros escribimos algo hay que revisarlo habría que revisarlo 248 veces o más yo la hoja no la reviso 200 la reviso una vez sola así que puede ser que tenga muchos errores pero no hay tiempo pero que Hashem tenga que revisar 248 veces esto antes de la creación hasta que no revisó todo ese tiempo revisando no sacó la Torah a la luz y también hace falta entender que por qué 248 frente a los miembros de la persona ¿por qué esa relación? dice acá no sé si lo dice Rav Kessler o lo dice Rav Bifos que me parece explicar que respecto al cuerpo de la persona se entiende que Hashem crea cada miembro con una con una interrelación al cuerpo completo cada cuerpo cada miembro del cuerpo tiene algo que tal vez que completa o tal vez que que hace que el cuerpo sea un cuerpo completo a ver y acá dice que se entiende yo lo entiendo porque están jugando ahí con cosas y me marean un poco están jugando pasando de una cosa a la otra bueno no importa aunque estoy mirando a la cámara pero veo que hay mucho movimiento bueno cuando nosotros analizamos esta necesidad de que cada miembro del cuerpo sea compatible con los demás y con y con todo el cuerpo en conjunto se entiende yo no entiendo si alguien no entiende me dice yo no entiendo se entiende por sí solo cuando hablamos de de los miembros del alma que están dependiendo de quién cuando estamos hablando de un miembro que la neshamá que el alma depende de ese miembro por ejemplo el corazón y el estómago a nadie se le va a ocurrir o sea como vamos a ver cómo es esta compatibilidad a nadie se le va a ocurrir pensar que el corazón de un niño pequeño por ejemplo pueda cubrir todas las necesidades de una persona mayor ¿por qué? porque no tiene la fuerza suficiente no puede bombear la cantidad de sangre que necesita una persona mayor es un corazón pequeño está puede ser para un niño pero no puede ser para un grande de la misma forma nosotros vemos o lo relacionamos con todos los miembros del cuerpo todos están obligados a ser compatibles unos con otros en tamaño en función función y en características y de acuerdo a la necesidad del cuerpo en general y de cada y de cada órgano perdón de cada miembro en particular de acuerdo a esto ya parece una clase de de biología anatomía esto en vez de emunal vamos a ver de acuerdo a esto se entiende que cada cada miembro necesita ser revisado investigado y si tenemos 248 miembros entonces son 248 revisiones que hace falta hacer para ver que todos sean compatibles unos con otros y y a ver si son compatibles también con el cuerpo completo es sabido que bueno ya lo dijimos que las personas fueron creadas con 248 miembros y que y por qué fueron fuimos creados así porque en la Torah hay 248 preceptos de hacer preceptos en los que nosotros tenemos que hacer algo por ejemplo kidush por ejemplo abdalah son preceptos en los que hay que hacer ahí tenemos preceptos normalmente en los libros aparecen las traducciones aparecen como preceptos positivos y negativos pero en hebreo son preceptos misbot hace misbot lot hace que significa hace lot hace es un precepto de hacer un precepto que hay que hacer una acción precepto lot hace es una prohibición algo que está prohibido hacer de esos hay 365 pero no estamos hablando de eso ahora entonces nosotros sabemos que los 248 miembros que nosotros tenemos están frente a los 248 preceptos que son para hacer y cada miembro está frente a un precepto entonces cuando hay una integridad en el cuerpo es porque porque hay porque están los 248 miembros también va a haber una integridad en la Torah ¿por qué? porque vamos a estar cumpliendo los 248 preceptos eso no quiere decir que a una persona que no cumple algún precepto le va a faltar un miembro eso no quiere decir acá en este mundo no quiere decir el Hafez Haim como ya lo estudiamos todos lo estudiamos lo estuvimos estudiando el Hafez Haim ya lo estudiamos completo ¿no es cierto? ahí en Telegram vamos a hacer publicidad entonces como ya estudiamos completo el Hafez Haim ahí nosotros estudiamos que hay 248 miembros en el cuerpo hay 248 preceptos en la Torah y hay 248 miembros en el alma y ahora si viene la cuestión que si nosotros dejamos de cumplir preceptos aquí en el cuerpo tal vez no va a pasar nada va a pasar en el alma que al alma el alma cuando llega al cielo después de los 120 años va a llegar incompleta porque le van a faltar le van a faltar miembros ¿por qué? porque los preceptos que nosotros cumplimos aquí son el alimento para el alma el alimento para el alma cuando lleguemos al cielo por eso el Hafez Haim dice nosotros no sabemos no sabemos qué precepto es para qué miembro yo puedo decir bueno yo quiero voy a llegar al olamabá y quiero que mis ojos estén que mi boca esté que mis oídos estén que mis piernas que mis brazos no sabemos cómo vamos a hacer en el olamabá pero queremos que los miembros estén del alma el Hafez Haim nos dice una cosa muy sencilla la persona que habla la llonará va a llegar muda al cielo no al eno y sorda porque si habla seguramente va a escuchar y la persona que no cuide los ojos va a llegar ciega de otras cosas no sabemos no sabemos qué va a pasar con las demás cosas pero son cosas en las que hay que pensar hay que pensar por algo nos dicen que tenemos que cuidar esas cosas pero no es el caso aquí el caso aquí nosotros queremos saber por qué por qué Hafez Hafez hace 248 revisiones está bien a los miembros del cuerpo pero por qué a la Torah por qué a la Torah empezamos a entender un poquito hay una relación entre el alma el cuerpo y los preceptos y si nosotros cumplimos todos los preceptos entonces vamos a llegar al cielo con una Torah íntegra porque estamos cumpliendo todo lo que está escrito en la Torah a ver me fui por un poquito así como así como para la integridad del cuerpo se logra con los 248 miembros también la integridad de la Torah se logra con los 248 preceptos y así como hay una necesidad de de que esa integridad alimente al cuerpo también hay una necesidad de revisar cada miembro 248 veces o sea no cada miembro 248 veces sino que cada cada miembro en sí una vez y eso hace que sean 248 revisiones y también hay una necesidad de Hashem de revisar cada precepto por sí solo como ese precepto va a ser adecuado o compatible para traer una integridad que todos los preceptos le den integridad a la Torah y también hay una necesidad de Hashem de que todas las palabras que están escritas en la Torah tengan también integridad Berisha Behaquira Berisha Behaquira es esto es algo que antecede al mundo esta investigación y este y esta exigencia y esto no entra no entra no es la esencia de la Torah y tampoco la esencia de los preceptos en la práctica hay en la práctica a ver en la práctica vamos a ver vamos a ver que es en la práctica en la práctica esta integridad de la Torah la esencia de la Torah cuál es cuál es la esencia de la Torah es la forma en que Hashem conduce el mundo esto es lo que muestra la esencia de la Torah cómo Hashem gobierna su mundo y nosotros encontramos en la palabra de los sabios que está escrito sobre Hashem Hashem mira mira la Torah y crea el mundo qué quiere decir que la Torah tiene un programa tiene el programa de la creación del mundo dentro de la Torah nosotros no lo pudimos descubrir nunca por más que estudiamos Torah no lo descubrimos no sabemos cómo se creó el mundo pero en la Torah está la creación del mundo Hashem miró la Torah y mirando la Torah creó el mundo el mundo se creó de acuerdo a lo que está escrito en la Torah quiere decir que no falta mucho para estudiar no falta muchísimo la Torah como dijimos se anticipó 974 generaciones y también y también se conduce el mundo se conduce de acuerdo a lo que está escrito en la Torah y nosotros no sabemos dónde está escrito pero esto todo está señalado en la Torah qué quiere decir la conducción del mundo la programación todo lo que va a suceder todo está preparado de antemano cada detalle todo está es un un sistema como si fuera una computadora que tiene un programa dentro está señalada cada cosa que va a pasar todo está señalado en la Torah muchas veces nosotros vemos que pasó algo y entonces aparecen buscan con computadoras buscan encuentran palabritas o combinaciones de letras y todo y dicen esto está en la Torah todo está en la Torah nosotros encontramos algo chiquitito nada más podemos encontrar no mucho pero está todo todo lo que pasa está encontramos entonces que al revisar toda esta revisación que hace Hashem de la Torah 248 veces durante tantos años esto nos muestra que la Torah es tan precisa tan exacta y que todo lo que Hashem creó en su mundo en cada detalle toda su conducción desde el principio de la creación hasta el final de las generaciones es algo perfecto todo esto nos trae a nosotros una conclusión maravillosa espero que sea maravillosa para mí también y para todos ustedes toda la conducción tanto en general tanto en particular en todas las generaciones es el fruto de esta revisión de esta de este detalle que Hashem hizo durante todas las generaciones durante todas estas casi mil generaciones entonces que entendemos que todo lo que pasa tanto a una persona como a un grupo de personas es la consecuencia de un consejo profundo detallado exacto del creador del mundo como nos dice Ramban no es cierto Ramban nos dice que tenemos que el que no cree que cada cosa que pasa está conducida por Hashem no tiene parte en la Torah de Moshe y todo esto de todo esto podemos sacar otra conclusión si un rey cualquiera un rey cualquier rey él investiga o investigaría la forma de conducir su gobierno 248 veces durante un periodo de mil generaciones entonces entonces no habría ninguna posibilidad de preguntarle por qué hizo tal o cual cosa a un rey cualquiera ¿cómo hacemos que un rey revise 240 no lo avisa ni una vez lo que hace entonces y mil generaciones menos porque nadie las vive entonces mucho más cuando estamos hablando salvando todas las diferencias de Akadosh Orku que él es la fuente de la sabiduría la fuente del favor que no podemos preguntarle por qué hizo esto ya le preguntaban a Hashem ¿por qué me haces esto? no podemos preguntarle así por eso por eso no hay ninguna posibilidad de tratar de investigar porque todo lo que Hashem hace lo hace para bien punto no hay lo hace para nuestro bien de acuerdo a esto se entiende lo que dijo el Midrash que con que empezamos que no hay lugar para quejas sobre la conducción de Hashem hay cosas que no entendemos no las entendemos pero en algún momento las vamos a entender ¿por qué no entendemos? porque nosotros llegamos en la mitad cuando yo vengo a preguntar ¿por qué pasó tal cosa? yo no sé lo que pasó antes no sé lo que pasó mucho antes no sé lo que va a pasar después yo llego ahora y pregunto ¿qué pasa acá? pero si no entiendo lo que pasó antes y después ¿qué estoy preguntando? yo a ver le a Bill nosotros no miramos películas pero estoy viendo una película pasa algo acá y digo ¿cómo puede ser que pase esto? no, pero si no lo viste al principio no entiendes nada si no ves el final tampoco entiendes nada entonces nosotros estamos acá estamos en una película y llegamos en el año 5782 preguntamos ¿por qué pasó esto en Berseva? ¿por qué está pasando esto en Ucrania? ¿por qué? no sabemos no sabemos no sabemos lo que pasó antes lo que va a pasar después no sabemos cuáles son los planes de Hashem no lo sabemos preguntamos ¿por qué falleció a B. Jain Kanetsky? ¿qué vamos a hacer ahora? una persona me dijo cuando hace muchos años hace como 60, 70 años no sé cuándo exactamente cuando se hizo el Hassanish Gadol Ador le fueron a preguntar a Rav Shah ¿qué vamos a hacer ahora? se fue el Hassanish Hassanish era una cosa impresionante y dijo ahora tenemos que fortalecernos los que estamos acá tenemos que fortalecernos ¿por qué? porque es preferible un perro vivo a un león muerto si decimos que el león murió el león ¿qué puede ser el león muerto? no puede ser nada un perro vivo bueno, un perro ¿para qué sirve? depende hay perritos que pueden ser que sean lindos pero ¿qué hacemos? si nosotros vemos un perro y un león lo vamos a comparar pero el león está muerto ¿ahora qué hace el león? no hace nada entre el Hassanish cuando falleció el Hassanish fue una pérdida tremenda para todo el mundo ahora cuando falleció Rav Haim también una pérdida terrible pero los que estamos aquí tenemos que fortalecernos eso tenemos que hacer nadie puede decir ah, no yo voy a ser el sucesor de Rav Haim nadie va a decir eso nadie puede decir eso pero tenemos que fortalecernos sabiendo lo que hacía Rav Haim como él aprovechaba cada segundo cada segundo para estudiar Torah él hacía una cosa chiquita ahora volvemos al tema él hacía cada año hacía Sium Shash ¿qué es Sium Shash? todo el Talmud 3.300 hojas algo así todo lo estudiaba pero no solamente el Talmud Babli el de Babilonia sino también el Yerushalmi que el Yerushalmi no lo estudia casi nadie también hacía Sium Shash y un año hizo una fiesta especial porque ese año hizo dos Sium ¿por qué? porque dejó de usar zapatos zapatos con cordones y en el tiempo que él se ataba los cordones al cabo de varios años hizo un Sium más otro Sium por el tiempo que se ahorró en atarse los cordones por eso como yo dije el domingo antes él decía cuando le iban a pedir una bendición decía Veroge Vesloge bendición y éxito últimamente en los últimos años decía Bua 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 es la Rochete Bo las iniciales Veroge Vesloge es Bet Bab Ey Bua ¿para qué? para ahorrar tiempo poder estudiar más ¿cuánto? dos segundos Veroge Vesloge ¿cuánto estarán en decir Veroge Vesloge? dos segundos Bua se dice más rápido entonces tiene más tiempo para estudiar no lo podemos entender porque Raheim era un ángel no era una persona nosotros estamos tan lejos tan lejos de poder entender algo así pero Jafes Haim dice que en el tema del estudio de la Torah un minuto son más o menos doscientas palabras que podemos estudiar más o menos traten digan lean algo lean algo pongan el timer en un minuto lean algo y más o menos son doscientas palabras así calculó el Jafes Haim cada palabra de la Torah es un precepto cada palabra de la Torah está frente a los 613 preceptos está escrito en la Mishnah de Pea Talmud Torah que Negev Kuram frente a todo habla de muchas Mishvot la Mishnah dice Ajnazat Kalah entrar una novia levantarse temprano para ir al Betagneset y también acostarse tarde para el Betagneset estudiar Torah no estudiar Torah perdón visitar enfermos que más habla bueno varias cosas y al final dice Talmud Torah que Negev Kuram el estudio de Torah frente a todo cada palabra de Torah que ustedes están escuchando ahora es una Mishvah cada una cada palabra de Torah que el Barroco de Encho pueda hablar también es una Mishvah entonces hay que hacer cuentas de cuantas Mishvot estamos haciendo en un ratito nada más y si las tengo después un minuto más no se quejen son doscientas Mishvot más así que después vamos a hacer la cuenta bueno volvamos a esto volvamos a esto ¿dónde estamos? oye ¿en qué me quedé? estamos diciendo que era un cálculo exacto todo lo que pasa en el mundo y que por supuesto que nosotros no podemos quejarnos de lo que vemos que hace más de lo que vemos parcialmente y tampoco podemos tratar de entender lo que hace más la a ver con todo esto nosotros tenemos que saber que además la Torah tiene algo más que establece la conducción y hay algo más que que vamos a decir que que hace para la conducción del mundo de Hashem y que son son nuestras acciones ahí ya nos metimos en problemas nuestras acciones pueden cambiar la forma en que Hashem maneja el mundo y sobre esto dice el Midrash que después de que Hashem fija las palabras de la Torah no se puede mover no se puede mover nada nada se puede mover de lo que de lo que nada se puede mover de lo que perdón estaba tratando de silenciar a alguien nada se puede mover de su lugar una vez que Hashem establece como está cada cosa puesta en que lugar está puesta cada cosa todo está fijo y si algo se mueve un poquito como dijimos esto puede dañar a todo el mundo y cuando decimos de nuestras acciones nosotros vemos que los pecados de Israel que es lo que hacen cambiar las cosas del lugar no las van a cambiar pero hacen un poquito como una nebulosa en todo en todo que las cosas se vean un poquito turbias en todo el programa de la creación y nos alejan de la finalidad estudiamos aquí muchas cosas sobre la grandeza de la Torah sobre su interacción con el mundo y también vimos que tenemos una obligación muy grande para la Torah para la integridad de la Torah y para que el mundo siga funcionando mil generaciones de investigación sobre la Torah que hace Hashem sobre la creación y sobre la conducción todo esto con todo esto nosotros podemos entender todo esto para entender perdón el mundo y su finalidad y si una persona peca y no cumple la obligación de la Torah se está alejando de la creación y se está alejando de su finalidad la pera ya nos habla sobre los alimentos permitidos alimentos prohibidos animales prohibidos animales permitidos habla sobre la impureza de los reptiles el versículo dice esta va a ser para ustedes la tumba de los reptiles que se arrastran sobre la tierra y acá nos indicaron nuestros sabios hace mucho tiempo la palabra seratzin 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 es reptil o un animal que se arrastra pero ¿qué es lo que dijeron? que esta es la tumba es una de las ocho clases de impurezas que siguen hasta hoy en día seratzin en vez de decir seratz o seratzin dicen seratzin vejolet anabiana que es seratzin seratzin es reptil pero seratzin a ver que se arrastra no ser ser que que ratzin que es ratzin que corren que corren muy bien que corren que corren está hablando de los que corren todo el tiempo de aquí para allá blimenuja sin descanso ¿cómo hacemos para que hablar de los reptiles nos lleve a la emuna nos lleve a la fe está hablando acá que es una cosa impura correr de aquí para allá sin descanso si el tema es el sustento correr día y noche detrás de una ocupación haciendo istalut haciendo mi parte pero más de la cuenta si yo corro día y noche por la parnazada estoy haciendo más de la cuenta o en otros asuntos como el que corre detrás de un dirigente o una persona importante para que lo ayude en alguna cosa tengo que hacer un trámite tengo que conseguir algo y entonces corro detrás de una persona importante ¿para qué? para que me resuelva tal cosa en vez de pedirle al más importante le pedimos a uno que creemos que es importante o el que corre detrás de un casamentero para un shilú un shalhan que corre para que le consiga novio novia y cosas por el estilo así muchas cosas estas corridas el que corre detrás de un de una persona que alquila algo o detrás de clientes para que me compren lo que yo vendo o detrás de un de un empresario que me puede conseguir un espacio un lugar en determinado trabajo o tal vez no con el empresario sino con el ayudante del empresario todo esto que muestra muestra falta falta de fe esto es lo que muestra falta de fe falta de fe falta de confianza en Hashem ¿por qué? porque cuando nosotros metemos bien fuerte dentro del alma que Akashor es el que alimenta es el que da sustento a todo y que él es el que hace y nos provee y nos provee de todas las necesidades enseguida nos calmamos si nosotros sabemos que hacemos todo lo que nosotros necesitamos enseguida nos vamos a calmar y vamos a dejar de correr ¿por qué? porque entendimos y ahora sabemos bien que si nosotros nos apuramos y entramos en pánico no vamos a conseguir nada para conseguir nuestras necesidades tenemos que enloquecer no si todo está manejado a voluntad de Shemit Baraj entonces no hay por qué correr no hay por qué volar no hay por qué entrar en pánico y desesperación todo está decretado por él y por qué tengo que yo andar haciendo estas cosas corriendo y esforzándome en vano confiar en a Shem me va a calmar y va a pasar la tormenta va a hacer pasar la tormenta nos vamos a llenar de Simjá de alegría en todo tiempo en toda hora y así vamos a o va a ser a Shrach y con esto vamos a ser dichosos y vamos a hacer que sean dichosos todos los que nos rodean así dice Rab Bidermann Rab Abraham el nivel es Bidermann y ahora nos va a traer unos agregaditos muy bonitos cuenta que en el libro Shiur Mishmar Aleibi de Rab Moshe Mordejai Schlusinger habla sobre el justo Rabí Ezra Barcel que él reprochaba a los que iban a escuchar sus enseñanzas y lo decía con mucha dulzura y a ver Ben Adán Lefamin contaba así que a veces una persona corre corre en medio vamos a sentarnos en la tefila nosotros tenemos la tefila vamos a decir de la mañana o de la tarde y la tefila tiene la mida y tiene después la repetición de la mida entonces él cuenta una persona no espera que termine la tefila no estamos hablando de Alenul Esabea al final de la tefila estamos hablando en la mitad de la mida cuando empieza la repetición después de la Jerusha esta persona dispara dispara fuera del Bet Agneset y por qué porque lo espera un negocio lo espera una ganancia y tiene que salir rápido rápido va a ganar mucho dinero y pensando pensando en esto si él esperaría aunque sea hasta la verajá de los Kuaní que viene casi al final de la repetición de la mida él está perdiendo está perdiendo sus negocios porque él no entiende él no entiende que él está abandonando la sinagoga antes de antes de antes de el Birkat Kuaní y él está perdiendo con esto la bendición más grande donde Hashem dice y yo los voy a bendecir Bení Avarjem es la última las últimas palabras del Birkat Kuaní es Bení Avarjem y yo los voy a bendecir y él se va antes no escucha esto entonces se pierde esta bendición que esta bendición es necesaria para todos los para todos los negocios y esto con que se compara con una persona que corre se apura a ir a su trabajo a su negocio y cuando llega tan apurado no encuentra la llave donde dejó la llave en la casa entonces ahora no puede abrir el negocio para que corrió tanto corrió 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 y la la llave quedó en la casa y ahora la en la bendición de los Kuaní esta es la llave esta es la llave de la bendición quedarnos hasta ahí por supuesto si nos quedamos hasta Leno es mucho mejor la terminación de la tefilá en la Leno en el Shaveach es una expresión de fe también y una bendición y él no termina la tefilá y provoca con esto una pérdida la pérdida de la abundancia y ¿por qué? ¿por qué la persona se escapa y pierde la llave? la bendición de Hashem justamente sin esta bendición él no va a ganar nada así dijo Rosh Lusinger y ya conocemos un relato con el con Rabí Egeskel Mi Kuzmir conocemos el Rab lo conoce yo no lo conozco y usted tampoco seguramente pero él dice así conocemos él vio un yudí que se apuraba a salir del Betagneset en el momento de la tefilá a Shre Ubaletjion ya es después de la la mida pero tampoco llegó al final y cuando él corre hacia su trabajo hacia su sustento el Rab lo paró lo paró y le dijo en el Sidur está escrito delante de esta tefilá frente a esta tefilá está escrito sobre la el descenso de la abundancia de la bendición y si tú ahora te vas estás perdiendo estás perdiendo toda la abundancia otra cosa está escrita en el libro Mishmar Mishmar Aleivi sobre en la ciudad de Haifa había un hombre un hombre que asombraba ¿por qué? se llamaba Anshil Schwirtz y él tenía un negocio muy grande que vendía así todo tipo de artículos un colvo tipo no sé qué vende de todo artículos para al hogar cosas pequeñas como una ferretería como algo así ¿no? un gemadil ¿un? un gemadil ¿qué es un gemadil? no sé bueno un negocio donde vende de todo todo lo que uno busca está ahí en ese negocio y ¿a qué hora abría el negocio él? a las 2 de la tarde 2 de la tarde abría el negocio él en la mañana se quedaba en en el Betagnesite en el Betamidrash ahí en Haifa todo el tiempo hacia Tefilá despacito como si estuviera contando monedas pero estaba rezando se leía Teilín se leía todas las cosas que están escritas detrás del Sidur ahí detrás de la Tefilá Yagrid todo se leía no se perdía nada y le pregunté una vez le dije a Rabanjil ma ¿qué pasa con los clientes? me preguntó ¿qué pasa con los clientes? y él me contestó ellos no no es bueno que estén bajo el sol si van a estar al mediodía a la mañana de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde el sol es muy fuerte ellos pueden venir después de las 3 de la tarde y Baruch Hashem Baruch Hashem así dice casó a todos los hijos trabajando a partir de las 2 de la tarde otro relato nos trae Rabiderman sobre el Rebe el Dibre Shmuel que una vez una vez bueno acá creo que nos van a marear con los nombres a ver una vez estaba otro Rebe Rabi Moshe mi cabrín en la casa de la hija de Rabi Baruch ¿qué nombre? por favor Mimachibu Mimachibus algo así era una canción parecida bueno no importa un Rebe estaba en la casa de la hija de otro Rabi y cuando salía de la casa se apuró así estaba apurado y parecía como que estaba que salía como asustado aterrorizado antes de salir de la casa la chica la hija del otro Rabi que era la dueña de la casa le dijo a él a ver Vique no él este Rabi que salía así todo desesperado antes de salir le pidió a la hija del otro Rabi que le diga algo algunas palabras que dijo el padre que se le diga que le cuente algo unas palabras del padre y la mujer esta le dijo era muy acostumbrada a decir mi padre que está prohibido para un yudí estar desesperado y apurado está prohibido y cuando escuchó esto el Rabi estaba apurado y desesperado por irse cuando escuchó esto se paró ahí se quedó ahí se quedó un tiempo para calmarse un poquito después de esto a ver hay un ruido bárbaro ahí después de esto se supo que lo estaban había en el camino en el camino había unos ladrones piratas piratas de asfalto deben ser asesinos en el camino que estaban ahí esperando para robar y matar a todas las personas que pasaran por ahí y que si él hubiera salido en ese momento con ese apuro y esa desesperación lo aleno hubiera caído en manos de estos ladrones y asesinos y solamente porque se detuvo se detuvo a escuchar las palabras de la hija se salvó de esto así se explica así explica el díaz lo que está escrito en el profeta yeshayau beshuva ubenahat toshyon dice, cuando vuelves y te calmas, te salvas que cuando una persona se establece cuando una persona piensa las cosas que va a hacer y hace las cosas con tranquilidad con fe, con una fe pura entonces se salva de cualquier sufrimiento y sobre esto explican lo que está escrito en las Semirot de Shabbat acá la mayoría acostumbran como Sefaradín, ¿no es cierto? entonces las Semirot de Shabbat de los Sefaradín son canciones muy lindas son canciones muy lindas pero las Semirot de Shabbat de Ashkenazim son Al-Hajot Shabbat son leyes de Shabbat son leyes de Shabbat, me pongo a cantar si quieres son leyes de Shabbat uno cuando canta la Semirot de Shabbat está estudiando Torah ahí habla de todas las cosas que se pueden hacer y que no se pueden hacer en Shabbat en la Semirot de Shabbat de la noche, de la mañana, de la tarde, en todas después les muestro en la primera, en el primer canto de la noche dice que caminamos con pasos lentos también es una de las leyes de Shabbat que en Shabbat no se corre se puede correr hacia la sinagoga pero si no, el paso es más lento el hablar es más lento estamos tranquilos Shabbat es día de descanso, ¿no es cierto? porque Shabbat Kodesh es como es la fuente de la fe en Akashu Arjú que él creó los cielos y la tierra y que es el descanso de Hashem vamos a decir, entre comillas después de haber creado los cielos y la tierra y cuando nosotros iluminamos nuestro interior con estos con estos con estos conceptos que los pasos sean pasos cortos con el reconocimiento claro de que no hay por qué correr y apurarse sigue diciendo Mav Wiedermann escuché de un rabi importante y que conocía al Mari de Uvda un relato sobre un también un sabio estudioso muy 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 estudioso que él lo llamaban el Borer ¿qué es Borer? Separar separar lo llamaban separar ¿por qué lo llamaban separar? porque cuenta acá que cuando empezó el invierno de hace 3-4 años se presentó una discusión sobre un tema de dinero entre dos personas esto era lo que era Borer él separaba las personas que estaban peleando esto es el Borer que él hacía personas que peleaban les hacía un un acuerdo para que dejen de pelear cuando él escuchó a las dos partes él les aseguró él les aseguró delante de ellos que la la decisión de separación o sea el dictamen de separación iba a llegar antes de Shabbat Kodesh así antes de Shabbat iba a estar él les iba a mandar la resolución a ellos y dos horas antes del mediodía del viernes él terminó terminó de escribir su respuesta una respuesta muy larga donde donde estaba todo en profundidad explicado todo muy claro y ahí por supuesto había uno que iba a tener que pagar y otro iba a recibir ¿no es cierto? uno uno tenía culpa en ese en ese uno estaba jayado el otro estaba Sakai uno estaba obligado a pagar y este informe él lo quería pasar él tenía este este sabio tenía una 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 cabalá una ¿cómo se dice una cabalá? no, no cabalá cabalá una una obligación hacia sí mismo él había aceptado en sí mismo que él los días viernes después del mediodía él no hacía absolutamente nada esto era como un trabajo era un borer era un un vamos a decir un juez que hacía paz entre la gente como si fuera un trabajo entonces tampoco esto que es una misva ¿no es cierto? hacer esto pero él hasta las 12 del mediodía digamos aproximadamente a veces antes a veces un poco después pero hasta la mitad del día viernes él hacía cosas después no y había terminado dos horas antes él había asegurado que iba a entregar esto el viernes antes de Shabbat dos horas antes del mediodía terminó y se apuró a enviar esto por fax ¿se acuerdan lo que eran fax? sí ¿se acuerdan? ahí no se ve mucho el fax pero bueno iba a mandar fax a las dos partes pero ¿qué pasó? tuvo un montón de problemas que la línea no le daba línea que se cortaba la corriente que se trababa el papel y dando vueltas y vueltas y vueltas le pasaron las dos horas le pasaron las dos horas y llegó el momento de la mitad del día entonces ¿qué hizo? dijo dejó de hacer él trabajaba hasta esa hora él tenía establecido que hasta esa hora hacía y pero ¿cómo? les aseguró a la gente que le iba a mandar la respuesta antes ¿y qué? es que es un trabajo mandar el fax bueno sí pero para él le da un trabajo entonces como él dijo que hasta hasta esa hora trabajaba y no más entonces no más entonces él dejó todo dejó todo para mandarlo después de Shabbat y estaba un poco preocupado ¿por qué? porque él había asegurado que les iba a dar la respuesta antes de Shabbat bueno Moshe Shabbat ¿qué pasó? ahí dijimos que había uno que era culpable que tenía que pagar y el otro y la suma era muy importante este tenía que pagar y el otro el otro iba a recibir el dinero ¿qué pasó? que pasó el milagro Moshe Shabbat él supo que pasó el milagro ¿cuál fue? la persona que tenía que obligación de pagar en Shabbat esa persona murió en Shabbat la persona que tenía que pagar murió y y bueno así que hicieron del cielo ¿no es cierto? pero ¿qué hubiera pasado si él hubiera mandado la respuesta en la víspera de Shabbat y esa persona moría en Shabbat ¿qué hubiera pasado? él hubiera pensado que él fue culpable ¿de qué? de la muerte de esta persona porque de repente viene alguien y me dice a mí mañana tienes que pagar un millón de dólares bueno tal vez no me preocupe porque es algo imposible ¿no es cierto? pero pero una persona que tal vez sí puede pagarlo entonces sí se va a preocupar y este borer este borer nos hubiera perdonado jamás haber mandado las respuestas a las personas de acá aprendemos tres cosas uno uno ¿cuál es la supervisión particular? ¿cuánto le trajo complicaciones en la víspera de Shabbat para que no pueda mandar el fax? y a ver ¿cuánto dolor le evitó a esta persona Hashem de que no pueda mandar el fax? porque si lo hubiera mandado y esta persona muere el dolor que él tendría la culpabilidad que él sentiría sería terrible ¿cuánto ¿cuánto salva a una persona mantenerse en el compromiso que uno hace para bien? cuando yo me comprometo para bien en algo me comprometo ante Hashem a hacer tal o cual cosa ¿cuánto esto cuánto esto me salva? de de no si yo de ninguna manera falto a mi compromiso yo me comprometo con tal cosa y no falto por nada ese compromiso ¿cuánto cuánto Hashem me salva? y en este caso vemos que él había recibido sobre sí no hacer nada después del mediodía del viernes y también estudiamos de aquí que no hay para la persona no tiene que preocuparse desesperarse ahora él no pudo mandar él tenía garantizó yo garantizé que él le hiciera mandar esto y no lo hice y ahora no tiene yo garantizé antes de Shabbat que lo iban a recibir y ahora yo no cumplí con mi garantía ¿por qué? porque seguro que yo trato de hacer todo lo que puedo y si hay impedimento por algo es yo trato yo me comprometo con algo y ahora yo trato de cumplirlo por los medios que pueda pero si no pude ya está se va a considerar como que lo hice pero lo que uno puede hacer más de lo que uno puede hacer no puede hacer y no sentirse presionado no sentirse mal ¿por qué? por no poder hacerlo como ya es un poco tarde vamos a terminar con una sola cosa nada más nos trae acá nos está hablando en otro en otro relato nos está hablando que de alguna forma a ver cómo entro en el relato sin contarlo todo cuenta nosotros sabemos que cuando en la partición del mar cuando el mar se traga a los egipcios los ángeles quisieron cantar quisieron hacer un canto terminamos en dos minutos los ángeles quisieron cantar y Hashem les dijo la obra de mis manos se está siendo destruida y ustedes van a cantar pero como el pueblo de Israel también cantó el pueblo de Israel también cantó cantó la Shira dice es diferente dice por un lado dice los hijos de Israel son en este caso preferible a los ángeles ¿por qué? porque una persona puede estar lástima que no tengo tiempo para contar todo el relato lo dejamos para la semana que viene o para el jueves una persona puede estar a la vez alegre y a la vez triste ¿por qué? porque el pueblo de Israel cantó la Shira el canto del mar puede estar triste ¿por qué? porque por un lado las creaciones de Hashem fueron destruidas pero contentos porque ellos se salvaron los dos sentimientos juntos puede tener una persona cuenta acá sobre un rap que él había perdido toda la familia en la Shoah y que llegó Purim en los Estados Unidos y él estaba cantando con toda la gente y la gente pensó ¿qué es falso? ¿no está mostrando Keilu como si fuera que está contento? no él está sufriendo por su familia pero la alegría de Purim es real una persona puede sentir esto cuentan sobre Abraham Abino que cuando fue a matar a Ishak y cuando levantó el cuchillo le caían las lágrimas de los ojos pero pero estaba feliz porque estaba cumpliendo la voluntad de Hashem esto se compara con qué con una casa que está llena de de está llena llena de cosas llena de cosas vamos a suponer que acá en este en este ambiente metemos cuatro sillones más ¿sí? y tres mesas más llenamos bien todo y ahora para poder pasar a los cuartos o a la cocina tenemos que pasar por encima de las cosas porque no hay donde meterse no tenemos donde sentarnos está todo lleno pero nosotros podemos saltear saltear esto y pasar o si hubiera una planta alta podríamos saltear a la planta alta o saltear a los cuartos ¿sí? también esto pasa con cada uno de nosotros también cuando nosotros estamos llenos de paquetes tenemos paquetes no que estamos haciendo una mudanza estamos llenos de paquetes llenos de sufrimiento llenos de problemas llenos de cosas llenos de cosas hasta hasta la cabeza cada uno tiene la fuerza de elevarse de elevarse de su situación terrible y ahora subir al segundo piso y alegrarnos con la consuad